Y hola mi nombre es Sofurky y estamos en Fortnite Battle Royale En el vídeo de hoy caemos nuevamente en la autoridad Uno de los mejores sitios actualmente para caer y ganar las partidas En el anterior vídeo ya lo vimos que de manera bastante fácil podemos ganar las partidas cayendo en este sitio Y además os dije trucos y consejos para conseguir esa victoria magistral muy fácilmente Si no la has visto ya te invito a que vayas a verlo ahora mismo Comentarte también que anteriormente en este canal y no sin antes matar a esta personita de aquí Ojo cuidado que se nos va, se nos escapa, no le he podido dar Me acaban de disparar de detrás, vamos a tirarnos lo del medio Bueno como os comentaba anteriormente y hace mucho tiempo en el canal Ya había comentado si se podían conducir vehículos en Fortnite Y esto no era posible, cada vez esto ha ido avanzando y si que hemos podido conducir vehículos Pero no coches y demás como tal Si que os confirmé hace muy poquito que gracias al trailer y algunas filtraciones Sabía que si que se podía hacer Otra que se va al lobby Se podía hacer esto en la nueva temporada Y así es, que esto se va a poder realizar Vamos a poder conducir vehículos sin ningún tipo de problema Además se va a introducir un nuevo elemento al videojuego Que es el combustible y del cual vamos a hablar en este mismo video Además del combustible también hablaremos acerca de los vehículos nuevos No sin antes matar a este individuo Y bueno, comentaros Estos coches que van a introducirse en el videojuego Como digo, van a requerir combustible Que se podrá conseguir mediante un nuevo tipo de munición En forma de bidones de gasolina Como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla En los coches vendrá una cantidad de combustible aleatoria Así que puede que encuentres un vehículo que tenga el depósito lleno O tener que buscar gasolina porque el tuyo está completamente vacío También puede haber cuatro tipos diferentes de automóviles En los archivos del juego se han denominado como Ballet Small, Medium, Large y Duckwood Track Cada coche tiene una capacidad de gasolina de 100 unidades Salvo uno que contiene hasta 150 Este lógicamente pues será el más grande de todos Estas características también se aplican a la salud de estos vehículos Que tendrán 800 de vida, 1000 de vida, incluso 1200 de vida Según el tamaño del mismo Imagino que todo esto que te estoy diciendo Por lo que se ha podido descifrar en los archivos del juego Habrá entre 1 y 10 coches en cada partida Así que por fin podremos conseguir esta fantasía Que muchos teníamos de conducir un coche en Fortnite Obviamente para poder conducir se necesitará tierra firme Algo que escasea actualmente No obstante Epic Games ha confirmado que los niveles de agua se reducirán en el transcurso de la temporada Tal y como también hablamos que este agua pues iría bajando Y iría poco a poco viéndose más tierra Por lo que los coches podrían llegar cuando haya suficiente terreno Para poder moverse sin tantos problemas Pero bueno, seguro que lo que tienes ganas es de ver Qué coches se han filtrado Pues son los que estás viendo en pantalla Una camioneta, un deportivo, un camión Y un coche más normalillo Dicho todo esto Ahora ya sabes qué coches se van a introducir Cómo podrás utilizar todos estos Y cuándo será todo esto Lógicamente Fortnite lo que ha hecho es ayudar a la comunidad Porque la comunidad Lógicamente Nuevamente dicho Valga la redundancia que me pasa con él Lógicamente Pedíamos muchos de nosotros Que había muy poquita movilidad en Fortnite Que se estaba haciendo muy lento el jugar en el videojuego Por lo tanto Fortnite hizo muchísimos cambios Como los de esta temporada para evitar esto Conforme el nivel del mar empiece a bajar Y haya mucha más tierra Vamos a necesitar movernos nuevamente rápido Por lo tanto ahí es cuando introducirán estos vehículos Y será una nueva novedad también Para que muchos de nosotros volvamos al juego A descubrir esto totalmente nuevo Como veis ya estoy al final de la partida Nuevamente porque he caído en la autoridad Os invito a ver el anterior video En el que os comenté exactamente Cómo hacerlo para ganar la partida En este momento me queda simplemente Un enemigo por matar Estamos al final de la partida Tenemos todas las de ganar Aunque no estamos del todo bien posicionados Pero estamos aquí campeando Y asegurando un poco A ver dónde cierra la zona Y cuando lo sepamos Moviéndonos a esta misma Ahora que ya lo sabemos Tendremos que mirar Como nos movemos De una manera correcta Y viendo ya Donde tenemos al enemigo Que se encuentra justamente En la casa que tengo enfrente Lo lógico sería Que cogiera ese drop Que está cayendo Por lo tanto Vamos a esperar Y cuando se ponga ello Empezaremos a avanzar Para que no nos vea En este momento Es una buena idea Avanzar De una manera Que no nos pueda ver Por lo que veo Creo que aún no me ha visto A pesar de que está Intentándolo saltando En colchonetas Vamos a ver Efectivamente Va a coger el drop Y nosotros tranquilamente Vamos a empezar a avanzar Una pena que se haya cubierto Porque podríamos haberle bajado Bastante vida De una manera fácil Si no lo llega a hacer En este caso La verdad es que El enemigo parece bastante listo Y ahora sí que nos ha descubierto Donde estamos exactamente Y fallo todos los diros Madre mía Ya os digo Que no hay que ser Ni mucho menos Un experto En Fortnite Ni tener buena Ni nada de esto Simplemente Jugar con estrategia Con cabeza Y sobre todo Pues algo básico Lógicamente Es saber Construir medianamente Bien Yo la verdad es que No tengo ni idea De construir Pero bueno Por lo menos Algo construyo Es esencial En Fortnite Si no sabes Te recomiendo Que por lo menos Lo practiques Un poco Que intentes Hacerte a ello Porque sin esto mismo Es muy complicado Que ganes Si que puedes tener Un top 2 Muy fácil Pero ganar Ya es algo Diferente Ahí lógicamente Pues no le iba a dar A esa distancia Con la escopeta Es muy complicado Como os digo Si ahora por ejemplo No estuviese construyendo Sería muy difícil El Intentar matar A este hombre Ya no se hubiese Volado El mismo Porque si que se sabe Construir Por lo tanto Se puede ahí Esconder fácilmente Y reventarnos Poco a poco Le hemos dejado Bastante débil Imagino que llevará curaciones Y se va a curar Bastante bien El círculo Está cerrando A favor nuestra Por lo tanto El tiene que venir Hacia nosotros Y es el mejor momento Para intentar pillar Algo de altura Como veis Soy ridículo Construyendo Sobre todo Porque últimamente No dedico Muchísimas horas Al juego Llevo mucho tiempo En otros proyectos Y apenas tengo tiempo Para dedicarte A Fortnite Por lo tanto Eso se nota Cuando dedicas horas Y no las dedicas Al juego Se nota Bastante El line Pues algo Aún sigo teniendo Pero por lo demás Lo estamos poniendo Bastante difícil Imagino que ahora El intentará Pillar la altura Que es lo lógico Que yo haría En su caso Efectivamente Vamos a intentar Tirársela Para que no coja Muy bien Esa altura Como podamos ¿Vale? Ahora lógicamente Pues él intenta avanzar Porque si no El círculo le come Y quita bastante vida ¿Vale? Lo tiramos abajo Muy bien hecho Ahí tenemos la altura Ahora mismo Ah, parece que construye Bastante bien Nos lo va a poner Algo complicado Él va a pillar la altura Nada, tranquilidad ¿Vale? Ahora nosotros Se la podemos coger Sin ningún tipo de problema Es importante Que no nos quedemos Debajo suya Ya que puede tener Bastante ventaja Frente a nosotros Pero si nos quedamos Cubiertos como estoy Ahora Tampoco pasaría nada Con tranquilidad Luego se la podemos pillar Para finiquitar Esa partida Sin ningún tipo De problema Ahora por ejemplo Sería una buena manera Poniendo una arriba Y una abajo Podemos subir Tranquilamente Aún así Tiene la altura Hacia nosotros Así que hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Porque nos puede Reventar de una manera Bastante sencilla Así que vamos a aguantar Sin ningún tipo de problema Aguantamos Cubrimos por aquí Por si acaso Subimos ¿Vale? Lo tenemos ahí A ver si le damos Vale El tío No parece malo Se cubre bastante bien Tiene la altura Está aguantando Ojo cuidado Parece ser que se ha caído Se ha caído O se ha tirado No lo sé Vale Lo tenemos ahora mismo Debajo nuestra Con lo cual Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque ahora mismo Tenemos la altura Y tenemos bastante ventaja Para ganar la partida Vamos a ver Por donde está exactamente Creo que está bajando Por su estructura Hacia la zona de abajo A ver No sé si está debajo De esta O está bajando Creo que está debajo De esta ahora mismo Vamos a aguantar Tranquilamente Me he puesto una mía Porque la otra Era de él Y nos la puede abrir Y reventar ¿Vale? Entonces De esta manera Pues seguramos mejor Tenemos materiales Así que no hay que Eh Se acaba de tirar abajo Es nuestra oportunidad Para darle Fijaros está ahí Ay mía Pero que me pasa Con el aim Tío Que no acierto ni un tiro Así como vamos a ganar Vale nos tiramos por aquí Ojo que nos tira Lanzaventosas ahí Tirado en el mejor momento Sacamos la escopetita Hay que darle Atención Ahí está Se había lagueado el juego Pero la verdad es que Esta escopeta No me gusta del todo Pero si que es cierto Que si la aguantas Y tienes paciencia Puede ser demoledora Nuevamente Otra victoria magistral Cayendo en el mismo sitio Ya os digo Si no habéis visto el vídeo De cómo ganar Os invito a que lo veáis Ahora mismo Pasaros por él Es el anterior vídeo A este Y en él Os explico todo para ganar Nos vemos en próximos Un saludo